de la mañana con treinta y seis minutos, algunos comentarios de de nuestra amable audiencia, nos dice, y bueno, Yvette Sánchez nos nos hace también una un un señalamiento de algunos temas viales, Jorge Herrera, accidente grave en Enrique Díaz de León y Eulogio Parra, con camión de carga, Jorge, nos dice, Mario Hernández, buen día, nos podrá aclarar tu invitado, todos los cargos que ostenta, cuánto tiempo le dedica cada uno, y de cuántas dependencias recibe sueldo, bono, pagos de gastos, o cualquier otra remuneración en especie o en dinero. Sí, con todo el gusto del mundo. Solamente cobro como secretario de educación, sí, yo no trabajo en pensiones del estado, yo no trabajo en SIAPA, hay un director general de pensiones del estado que es el contador Fidel Armando Ramírez Casillas, que él es el responsable de la institución, sí, yo solamente, sí, tengo la representación del gobernador en sentido de generar la presidencia del consejo. En el, tanto en el SIAPA, sí, hay un director que es Aristeo Mejía, sí, que él es el que toma las decisiones en cuanto a la situación del día a día. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos? Es la proyección a largo plazo de decir, oye, gobernador, a ver, hay 50, pondré el ejemplo de, de SIAPA, hay 52 colonias que dejaron en la administración anterior que no tenemos agua, que podríamos tener una solución con esto, 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 y el gobernador dice, a ver, estudien el caso para poderlo solucionar. ¿Qué hicimos en los primeros tres años de gobierno? Generamos 77 colonias, pero es un asunto de visión. ¿Qué generamos? Había una, un subsidio al costo del agua cuando nosotros llegamos al SIAPA, que era de más del 150%, si con un subsidio del 150% no había una empresa en el mundo que pudiera subsistir. Se crea una comisión tarifaria, se transparentan todas las cuestiones, una comisión tarifaria ciudadana en la cual ni participo yo, y hoy esa institución tiene subsidios generales para el agua de alrededor del 12%, si tú visualizas entre el 150 y el 12, es un tema importante. Generamos con los presidentes municipales actuales en una preocupación, empezando con el presidente de Guadalajara, el tema de las inundaciones. Es un tema que a él y al gobernador del estado, al gobernador le interesaba de una manera muy importante, y generamos el poder trabajar de manera conjunta para poder hacer una primera etapa de este tema de mitigación de inundaciones, para poderlas construir y seguir las construyendo hacia el futuro. Cuando nos sentamos a construir, Enrique, lo generamos. Nos cobro, para ser muy concreto, más que en pensiones, más que en la Secretaría de Educación, no cobro ningún sueldo en IPEJAL, no cobro ningún sueldo en el tema específico del CIAPA, presido por ley, presido por ley, la situación de la media superior, de CODE, de IPEJAL, de muchas de ellas, en muchas de ellas tengo suplentes, y lo que yo visualizo es cuál es nuestra visión de futuro, es decir, nomás para cerrar este tema te pondré el ejemplo de media superior. Cuando nosotros llegamos al gobierno de Jalisco, Jalisco ocupaba el lugar número 27 en cobertura de educación media superior. Hoy, tres años después, Jalisco ocupa el lugar número 16. Somos el estado que más hemos crecido en cobertura de educación media superior. Somos el segundo estado del país que tiene un examen único, que nadie, cuando yo lo planteé la primera vez, todo el mundo me dijo, no puede ser porque la UDG no va a querer, y la verdad, ahí mi reconocimiento al rector y a todos los ópedes nuestros de sumarse a construir. Y estoy cierto que al final de este gobierno terminaremos en los cinco primeros lugares del país en cobertura. ¿Sí? Si me preguntas si yo me encargo de una directa, de un director o si yo me encargo de una escuela de CECITEJ o de una escuela, no, no me encargo. Yo visualizo la visión que tiene que tener el estado de cómo recibimos y cómo pretendemos dejar. Ahora, secretario, con lo que ha pasado con pensiones, no has pensado, tengo entendido que tienes 16 nombramientos en total. A ver, son 16, algunos obligatorios por ley, como lo explicabas, pero no has pensado en renunciar a alguno y que entre alguien más en estos temas. Es que en los 14 te pondré un ejemplo. En el CODE tengo un suplente, en Conalep tengo un suplente, en CECITEJ tengo un suplente, en muchos de ellos tengo un suplente, un encargado, hay muchos que son fideicomisos, ¿sí? Que presiden otras personas, en INEJAD tengo un suplente y yo visualizo los temas con ellos nada más. Los únicos que yo voy presencialmente tiene que ver con pensiones, con el propio CIAPA y con INFEJAL. Varias preguntas que llegan del auditorio, secretario. Una pregunta para el señor Ayón, ¿qué pasó con el cien y tantas escuelas fantasma que descubrió? ¿Se encontró los responsables con esa investigación y sacarlo a la luz? Usted ganó credibilidad, pero hasta ahí quedó, te dice Hugo Ramírez. Mira, lo que tenemos es, estamos generando y hemos generado, los procesos de la reforma tienen que ver con generar un cambio administrativo. Te voy a poner un ejemplo. Varias de las cosas que él menciona tiene que ver con, había plazas que se crearon, no en este gobierno, hace 20 años, de directores que tenían una clave que se llamaba ADG. Esa clave ADG significaba que ellos hacían labores administrativas en oficinas y cobraban como directores. Entonces, cuando tú visualizabas y decías, oye, es que este director, pues es que no tiene escuela. Y veías que tenías escuela sin director. O sea, generabas la molestia de padres y la situación interna. ¿Qué hicimos? Pues decirles a todos, oigan, la reforma nos exige que esté enfrente a una escuela. Todos los ADG hoy están enfrente a una escuela. Hay un tema que lo platico hoy. Invítame más, Díaz, Erick, pues son muchos temas. Sí, no vamos a alcanzar ni la mitad. A ver, hay algunos puntos por ponerte en concreto que había escuelas que tenían director con secundarias de 50 alumnos y el RAN mínimo que marca la reforma es de 110. Y entonces, ¿qué le dijimos a los directores? Oiga, ya no le podemos pagar su sueldo en esta escuela. Tiene que hacer un proceso de reubicación. Oiga, es que llevo 20 años aquí. Le dije, sí. Nada más que cuando usted tomó la escuela, tenía 2.000 alumnos y hoy está tiene 50. Entonces, todos esos procesos son los que nos han generado un poco de ruido y un poco de trabajo, pero estamos trabajando en el tema administrativo de la Secretaría. Buenos días, nos dice Hugo Martín. Yo aporté a pensiones por nueve años. Retiré mis aportaciones cuando perdí mi trabajo. La parte que aporta el patrón no me la entregaron. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A dónde va a parar? ¿Por qué no nos lo entregan? ¿Tendremos algún beneficio por él, Hugo Martínez? A ver, es un fondo solidario. Hay fondos que son fondos individuales como las Afores y hay fondos que son fondos solidarios. Si tú participas en pensiones del Estado, y como el caso que me planteas, cotizas nueve años y después de nueve años retiras tus fondos, retiras lo que tú, lo que tú generaste, lo que tú metiste de tu dinero, y el fondo estatal, la parte de la entidad pública patronal, se queda en el fondo común, que es el fondo solidario de los trabajadores. Muy bien, vamos, podríamos ir ya a una pausa para después seguir sacando algunos mensajes y entrarle a otros temas, porque también agua, educación, bueno, hay muchísimos temas que platicar contigo. Vamos a corte. Música